El Big Bang. Explicado del Po Básico. Eh, bueno, había mucha energía concentrada y ¡pum! Explotó todo y se formó el universo. Montaña, ríos, shoppings... La base de la alimentación. Explicado del Po Básico. Mirá, si te comes un yogurísimo con cereales a media tarde, llegás a la noche con más energía y no quedás así. Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico.